No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue ¿Saben a quién voy a enviarles saludos? A tu puta madre Y... ¡Hola mis pequeños tirosaurios! ¿Qué tal? ¿Están ahí? Siguiendo el día de hoy, chicos, todos tienen un nuevo video Esperado, esperado por todos Sí, chicos Debo decirles de que no voy a ver saludos esta vez Perdonen por lo que dije al inicio Solo era una pequeña bromita En verdad no iba, en verdad Solamente era porque no sabía qué hacer así Para después colocarla dentro Sin explicaciones Así que nada, chicos Ese es el mapa de que todo el mundo estábamos esperando De que todos estaban esperando que los hubiera De que muchas personas vinieron a mi canal y se suscribieron Fue por esto Es el nuevo mapa Adagar64 Y muchas personas de ustedes dijeron De que lo hiciera con apixelados Y pues bueno, como ven el mini lobby Aquí está, chicos Este mapa, no sé Bueno, no sé Espero que le guste Espero que te guste, Adagar Si estás viendo este video ¡Un saludo! Te quiero muchísimo Bueno, te queremos muchísimo Todos los tres creadores Esta vez no estuvo Android Sino papanetes Y así que nada De verdad, chicos Solo quiero decir eso Que el mapa ya está listo Si ustedes lo quieren jugar X Los dejaré aquí abajo En la descripción No recomiendo que lo jueguen en cpl.pro Porque hay un comando De que se buguea Y no deja que el server se abra ¿Sí? Así que nada, chicos Voy con lo por Hamachi Y eso Debo decirles que me encanta Así que nada Voy a mostrarles solamente La parte de que Una parte de que No, esto no Regres del mapa Saludos He colocado a dos personitas Que me ayudaron Que me ayudaron un poco En esta parte del sentido Que es este Aquí está Que está Gravielito Jaimes Y Luna18 Que es una suscriptora De que está muy Muy pero muy activa En el canal Y de verdad, chica Te quiero demasiadísimo Bueno, así que nada, chicos De verdad Espero que Bueno, espero Dagar Si estás viendo esto Que te guste el mapa Y nos vemos En el siguiente video En el siguiente video Necesito hablarles sobre algo Pues bueno Algo de que Estoy viendo mucho en YouTube Y de que por eso No he estado subiendo Muchos videos sobre Skyward Ni nada de eso Y no he estado agrandando Con muchas personas Porque es un tema De que de verdad Está afectando mucho Y está afectando A esta comunidad Que es YouTube Que en los momentos La veía bonita Y ahora pues ya no lo es Así que nada, chicos De verdad Eso lo hablaré en otro video Un temita muy pero muy serio Y así que nada, chicos Los quiero muchísimo Hasta el siguiente video Chao, chao 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 Chao, chao